Tengo hambre, que alguien se lance a la tienda Que vaya el que no tiene celu ¿Y qué me vas a dar? Toma este barquito Mueve, mueve ¿Y la plata? Ya te di un barquito, ¿qué más quieres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eres tu barquito? ¡No! ¡Hijo de puta! ¿En serio? ¿En serio? Está despierto, apistando peor que el pedazo ¡Hijo de puta! Oigan, ¿dónde está Georgie? Sí, ya demoró mucho y tal vez se robó la comida Sí, vamos a buscarle Sí, sí, vamos, vamos Vamos Oye, ¿dónde estará Georgie? No sé, hay que seguir buscando No sé, hay que seguir buscando No sé, no sé, hay que seguir buscando No sé, hay que seguir buscando ¡Dónde está! No sé, hay que seguir buscando ¡Pero qué es eso?! ¡No falta! No falta! No falta! No falta! ¡Loco! Habla bien que no somos gringos ¡Si ve déjate me va a dar! Sí, ve, ridículo One moment Ah, perdón Yo no dominar muy bien el español Pero lo estoy intentando Oye, pero este payo se parece a alguien Tico, tico No, se parece a Ronald McDonald's Ay, sí Puedes tomarme una foto con él Dale, nosotros tomamos Muchas gracias, gringo A mí me respetas Yo soy It ¿Qué es eso? Eso mismo Gracias, loco Igual la cima nos caía mal Yo me alimento de su miedo Pero igual no te tenemos miedo Igual ya te comiste uno Sí, oye, ni no has visto a Georgie Yo lo maté Y pues la verdad Estaba rico, loco Así, rico ¿Y ahora quién va a comprar? Ya, muévete a comprar Sí, sí, muévete, muévete Pero ¡Muévete! Que te muevas, decimos Corre, corre, corre Por allá es la tienda Ay Loco, espera Por allá no es la tienda Y estamos en el cuarto piso P entrar por arriba ¿Qué es lo que te muevas a hacer? ¡Muévete! 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 ¡Suscríbete!